¿Cuáles son los referentes? Y todos lo que me dijeron es, estamos de acuerdo en que exista una retención momentánea de los haberes, después ya veremos cómo se puede eso ir pagando en el tiempo, pero de momento lo más importante es que alcance para todos. El tema principal de los jugadores fue que los que menos ganan tengan la menor afectación y los que más ganan tengan mayor afectación. Entonces, como le digo, esa clase de empatía la tiene Liga, esa clase de empatía la tenemos. Lo más importante es tratar de que el flujo de caja nos alcance un buen tiempo. Después ya se verá, seguramente de aquí a algunos meses más en el camino iremos recibiendo información que nos permita actuar, que nos permita componer. Lamentablemente hoy ir a los bancos no es una situación fácil porque los bancos no están prestando dinero, están más bien protegiendo sus arcas y seguramente recuperando recursos. Entonces, es muy difícil por el lado de la vía financiera poder conseguir un apalancamiento. Entonces, estamos bastante contraídos en la economía del club, estamos perdiendo mucha plata por la falta de actividad, pero es absolutamente comprensible. Y vuelvo y repito, la actitud del grupo humano de Liga, de los cuerpos técnicos, de jugadores, del grupo femenino, del equipo de divisiones formativas, del cuerpo técnico, todo. Había entendido la situación, muy empáticos con todo y muy claros. Y también estamos evaluando ya, conjuntamente con el equipo de trabajo y los jugadores, empezar a hacer una caja común para hacer donaciones. Una parte serán donaciones para tratar de conseguir paquetes de comida para poder llegar a las zonas donde sabemos que están, hay personas que no están comiendo, hay personas que están teniendo unas dificultades enormes para poder subsistir. Y estamos trabajando con entidades locales, gubernamentales para tratar de que estos pocos recursos, pero igual son recursos que los jugadores y liga van a ceder, para tratar de afectar positivamente la vida de las personas en ciertos lugares. También queremos afectar, de alguna forma, a quienes están en la primera línea de esto. ¿Quién está en la primera línea? Policías, gente que recoge basura, médicos, enfermeras, enfermeros, esos que están en la primera línea. Queremos tratar de trabajar con el gobierno nacional para buscar la manera de que con lo poco que tenemos, pero lo que tenemos, lo que podemos lograr, entregar a quien más lo requiera y a quien más lo necesita. Muchas gracias, Esteban. Son un poco vulnerables por lo que significa esta pandemia. Y ahí es la materia. La macroeconomía se ve afectada con todo este virus. La macroeconomía se va cayendo a nivel mundial. ¿Esto cómo va afectando a los negocios, a las grandes, medianas y pequeñas industrias? Además, en el fútbol, que se le quiere ver como no un deporte, sino una empresa que genere recursos altos. Usted muy bien ha dicho que los jugadores aceptaron la retención de sus sueldos, pero poco a poco. Esto tomará unos tres, cuatro meses para salir adelante. Esteban, buen día. Bueno, primero, un cordial saludo, Julio. A todos los que están en línea, a todos los que me escuchan. Los mejores deseos para ustedes, de salud, de bienestar, para ustedes y sus familias. Es una situación complicada y confiamos que podemos salir de esto. Mire, sí, mi padre, al igual que mucha gente de la tercera edad, en el país y en el mundo, la están pasando mal. Porque hay una preocupación muy grande de todo el entorno familiar. Hemos tratado de aislarnos, pero lo difícil es cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que tenerlo aislado? Y para una persona de 85, 86 años, tenerlo aislado se vuelve muy difícil. Igual estamos trabajando con él, la conexión también vía remota constantemente, con toda la familia, pero con la preocupación de que por lo menos estén bien y él mantiene un espíritu fantástico, al igual que mi madre. Y esperamos que, por supuesto, la gran mayoría de las personas que están padeciendo por esta misma situación tenga ese mismo espíritu. Mire, la vida se frenó a raya, Julio. La vida se frenó a raya. El comercio se frenó a raya. Muy pocas empresas están vendiendo. Muy pocas empresas están generando. La industria se frenó a raya. Muy pocas empresas están pudiendo comercializar. Dentro de esto siempre habrá un segmento que pueda sacar provecho de la situación y seguir continuando con su trabajo. Pero veo que la caja de las empresas, la caja, la billetera o la fuente en el banco, poco a poco se va a ir agotando. Y una vez que se agote, si no hay créditos, si no hay créditos, ¿con qué se paga? Entonces veo el sector general desesperado. Ahora, por el otro lado, las personas. Las personas que si no cobran un sueldo no comen. Entonces la desesperación no es que el empresario, mucha gente trata de señalar, es que los empresarios tienen. Si el empresario también puede endeudarse, poner su capital, poner todo de sus ahorros, poner todos los ahorros de la empresa. Pero ya cuando se acaba, se acaba. Y cuando ya no hay cómo generar, ¿qué hace el empresario? Ya no tiene de dónde va a sacar. Y creo que los grandes empresarios de este país y la mayoría de las pymes y toda la empresa privada están tratando de apoyar. Pero cuando se acaba la billetera, se acaba la plata en la caja y no tienen con qué, va a ser un problema severo. Y por supuesto, también hay que comprender el empleado cuando deja de percibir con qué cofre. Ustedes mismos. El segmento fútbol, ustedes mismos piensen en el segmento fútbol. Si dejan de tener auspiciantes, sus radios, ¿cómo pueden a ustedes remunerar de acuerdo a su trabajo? Todo se vuelve una situación que empieza a sentirse en reversa. Por eso le digo, el fútbol, ya veremos lo que pasa. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Porque no es que están recortándose los sueldos. Quiero advertir, estamos recortándose los sueldos. Estamos haciendo retenciones. Retenciones que después tienen que irse pagando en el tiempo. Lo que hemos dicho es que comprendan que esas retenciones las hacemos simplemente para precautelar la billetera, la caja. La caja interna para poder alcanzar en el mayor tiempo o plazo posible. Hoy hago previsiones para cinco meses. Después ya veremos qué pasa. Pero seguramente en cinco meses algo tiene que cambiar de la geografía mundial, de la economía mundial. Algo tiene que suceder. Ahora, hay gobiernos poderosos, americano, etcétera, ruso, etcétera, chino, que están inyectando mucha plata en el país, en la gente. Están entregando plata a la gente, están entregando plata a las compañías, al comercio para que active, para que no haya despidos. Pero estamos en el Ecuador. Y el Ecuador hoy no tiene la plata para poder enfrentar ni siquiera esta crisis. Peor va a ser una posibilidad de que se pueda inyectar plata en el sistema de comercio o de restaurantes o de vivienda o de industria. Entonces, lo que vamos a percibir serán momentos muy complicados y difíciles. Bueno, tenemos la siguiente pregunta de Luis Quirós, de Radio La Red. Luis, le estamos escuchando. Luis, por favor, si puede activar su cámara también. Ya está activada, sí, ¿cómo le va? Ahí me encuentran, me encuentran con otro nombre porque está ocupando mi enana, mil disculpas. A todos ustedes un abrazo y que, y esperemos salir de todo esto lo más pronto. Saludos, Esteban, qué gusto que sus papás también estén bien y los tengan bien cuidados. Esteban, la FIFA va a abrir o por lo menos un fondo solidario, lo que ha dicho ya en Infantino, para los clubes y asociaciones que más necesiten en este momento. Ellos van a abrir casi 5 mil millones de dólares, de euros. Tienen previsto abrir un fondo para ir ayudando también porque nadie tenía previsto esta pandemia. Ustedes también han preguntado sobre esto para tener esa ayuda necesaria. Esteban, lo hablo como Liga Deportiva Universitaria, tal vez como Liga Pro, como Federación que conoce usted, para esta ayuda que también venga a inyectar estos difíciles momentos que vamos a atravesar en toda índole, pero ustedes también tienen el fútbol, Esteban. Un gusto saludable, hermano. Qué gusto, Luis. Un cordial saludo. Mire, se escucha mucha información al respecto, pero no sabemos cómo se va a proceder. Cómo va a proceder a entregar estos fondos y cómo se va a poder, de alguna manera, recibir estos fondos. Lo único cierto y la ventaja que tenemos, los equipos que estamos participando en Copas Internacionales de Conmebol, es ya una decisión de Conmebol que se puede entregar 50-60% de los valores pendientes a los equipos. Eso ya estamos gestionando y de eso nos vamos a agarrar para poderlo distribuir, como les mencioné, más recursos que la televisión sigue entregando. Bueno, hoy hablaba con algunos dirigentes y, la verdad, tomamos la mejor decisión hace dos años cuando enfrentamos la problemática de la televisión y encontramos en Gol TV un socio estratégico adecuado, porque está cumpliendo pese a la adversidad, pese a la dificultad nos está cumpliendo. Y eso es tremendamente probable y reconocible. Algunos auspiciantes sí están cumpliendo y eso nos permite que el colchón crezca de reservas para poder hacerles la mejor cantidad de pago. Sin dudas, vamos a intentar por todos los medios, con nuestros dirigentes de federación y de liga profesional, atacar todos estos fondos que puedan salir para preservar la estructura de los clubes y que no se destruya. Porque la verdad, como decía yo, hoy estamos haciendo retenciones, pero hay que pagar esas retenciones. Pero ¿cómo se pagan en el tiempo? Generando pasivos. Pero hay equipos que seguramente esos pasivos les van a desbordar y puede ser que esos pasivos terminen caotizando la economía de cada grupo. Entonces, es muy difícil todavía saber qué va a pasar con esos fondos que dispone la FIFA. Lo único que aspiramos es a que esos fondos puedan llegar de la mejor manera y cuando lleguen, afecten positivamente a los clubes de primera A y de primera B del país. Ya, vamos a seguir con la siguiente interrogante de Andrés Espinosa. Hola, Panchita. El saludo para todos los colegas. Un abrazo grande para Esteban, para todos los oyentes y mandar un abrazo solidario a todo el país y saber que la unión nos va a sacar de esta problemática fuerte. Esteban, hace un momento igual usted estaba hablando del tema de los auspiciantes y se ha podido conversar con ellos en ese tema del apoyo que le van a seguir dando a Liga por el momento difícil, porque, mire, usted ponió un ejemplo de la radio y es verdad, a veces también algunos auspiciantes se retiran por este tema que tienen que reducir costos. Pero, ¿qué es lo que pasa con el equipo? Y tal vez si ya se está pensando, no sé, es muy rápido preguntarle esto, pero un plan que se tenga para ayudar a esta crisis económica que, imagínese, se viene a Liga un equipo grande y hay otros equipos que a veces les cuesta mucho pagar sueldos y me imagino que se le vienen más complicados a ellos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrés? Mira, todo es muy complicado, es decir, estamos viviendo mucho del día a día, de la información que venga y cómo la podemos canalizar de forma beneficiosa para todos. Conversamos, como digo, plenamente y constantemente con dirigentes, en Liga Profesional hemos tenido directorios, constantemente tenemos reuniones con su presidente, Miguel Ángel Or, para buscar en algo aportar, en algo pequeño aportar. Estamos haciendo una pequeña donación, todos los equipos, vamos a hacer un concierto el día sábado, tratar de apalear la crisis y de ayudar, con los pocos recursos que se tienen hoy por hoy. Después, en el caso de la federación, recibimos la información de Cobebol, estamos en contacto permanente con su presidente, Francisco Egas, para buscar también, por ese lado, apoyarnos en las entidades como FIFA y Cobebol, asociaciones generales. Y eso es lo que podemos hacer, recibir información y en el día a día tratar de ir trabajando y analizando. Se puede hacer un análisis posterior, decir, bueno, vamos a tratar de volver a retomar actividades en tal fecha, en tal fecha, pero somos vulnerables, al igual que todos nosotros. Decir, retomamos actividades, les hago un análisis, y hablaba eso con Pablo, repito el día a día, retomamos actividades de puestos, perfecto, empezamos a hacer la pretemporada, y después, ¿para qué? Seguramente para poder jugar partidos sin público. A lo mejor eso reactiva un poco las cosas de economía de jugo. Pero, ¿qué pasaría si dentro de un partido hay un contagio? ¿Qué pasaría si un jugador se contagia? ¿Qué pasaría si este jugador lleva a su familia el virus? ¿Qué pasa si se contagia cuerpo técnico? A lo mejor hay cuerpo técnico que tienen una edad que ya están siendo más vulnerables que otros. Y podemos tener un problema o una pérdida de una vida por ese sentido. Entonces, se vuelve muy difícil simplemente decir si vamos a retomar en tal fecha, mientras no haya un antídoto, mientras no haya una cura, las cosas van a ser muy duras. Y tenemos todos que saber que vamos a enfrentar situaciones muy drásticas, porque ¿cuánto tiempo más los auspiciantes les pueden a ustedes mantener activos? Ustedes están, miren, están tratando de hacer su afilada, están tratando de trabajar, están tratando de informar. Pero llega un punto que la caja de los auspiciantes muy probablemente se puede ir depreciando y pueden quedarse sin recursos y empiezan a ir recortando. Entonces, para todos va a haber un efecto negativo que tenemos que ser fuertes y que tenemos que luchar para sobreponernos ante la dificultad. Eso es lo único que podría pensar en este momento, Andrés. Gracias, Esteban. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La pregunta es de Lenin Romero, de Radio Sinurama. Lenin, le estamos escuchando en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Fachita? A Esteban y a todos los colegas del estado. Saludos cordiales y muchas profesiones. Todos los invitamos a todas nuestras primarias para poder salir de este inconveniente lo más pronto posible. En el tema futbolístico, Esteban, hace pocos minutos nomás ya el COE tomó la decisión de que no habrá espectáculos masivos durante el mes de abril y mayo. Súmele lo que pasamos ya en el mes de marzo. Son casi tres meses que estaríamos paralizados sin fútbol. Justamente ya hablando del deporte, ¿cuánto puede aguantar más el fútbol ecuatoriano? Usted lo ha dicho, ¿no? Los grandes equipos tienen la posibilidad, los que están jugando como a Libertadores, de pedir un adelanto a Conmebol. Pero ¿cuánto puede aguantar los pequeños equipos, precisamente, en el caso del Deporte Viejo, contra algunos de los universitarios que lastimosamente no tienen esos recursos? Si bien ha dicho usted, el ColtB ha dado ya algunos adelantos o ha estado cumpliendo en el tema económico, pero eso no va a poder, o va a llegar hasta un límite donde ya no se va a poder sostener. ¿Qué es lo que se va a tratar precisamente en este Consejo de Presidentes? Esteban, saludos cordiales. ¿Cómo estás, don Cordial? Saludo. Mira, la problemática es individual. Cada equipo sabe cómo componer y cómo tener variables adecuadas en el presupuesto. Me parece que los equipos pequeños de presupuesto, no pequeños de tamaño, nadie dice eso, pequeños en presupuesto, o menores de presupuesto, seguramente los recursos de la televisión tienen un mayor porcentaje. La variable de televisión seguramente cubre un mayor porcentaje de su presupuesto. Entonces, para algunos equipos, y bastantes equipos, creería yo, que mientras siga corriendo el flujo con los derechos de televisión, pueden tener una cobertura mayor para poder pagar sus remuneraciones y sus obligaciones. En el caso de los equipos que tenemos un presupuesto mayor y estamos en Copa Libertadores, sin duda el efecto de tener estos recursos nos están a ayudar. Pero hay un grupo de equipos en la mitad que no tienen ya la posibilidad de generar Copa Libertadores y que seguramente su porcentaje de televisión no le cubre un porcentaje mayor y van a tener un efecto nocivo y negativo. Como hemos dicho, ahí la liga profesional tiene que armar un proyecto de unidad y tenemos que defender todo en unidad porque no sirve de nada que sucumban unos equipos y nos quedemos otros pocos. Tenemos que reformularnos, tenemos que adaptarnos. Todo el mundo tiene que adaptarse a estas circunstancias y situaciones, pero solo podemos salir si estamos unidos y tenemos que fortalecernos juntos. No hay otra solución. Muchas gracias, Esteban. Y tenemos la siguiente pregunta de Soledad Rodríguez, de Radio Redondo. Soledad, estamos escuchando ya. Buen día nuevamente a todos los colegas y por supuesto, Esteban, un abrazo fuerte para todos. De estas saldremos pronto, esperamos, tenemos las oraciones en ello y hay que mantener esa actitud positiva. Todos aislados en casa por ahora. Esteban, una inquietud en torno a la Liga Pro que usted ya había mencionado en tema de reformas, de ir planificando lo que se puede hacer. ¿Han quizás pensado, se han acercado a la idea de suspender completamente el torneo? Porque se habla en diferentes partes del mundo de que podrían suspender finalmente en la Premier League de que no lo pueden hacer por tema de recursos económicos de la televisión. En otras partes, en Italia, por ejemplo, que ya están pensando cuándo hacerlo y algunos clubes están en contra y piensan, por ejemplo, como el Brescia, no presentarse. ¿Ustedes han pensado en la idea de suspender finalmente la Liga Pro en esta temporada o acomodarla en un formato distinto para finales de semestre final, conscientes de lo que usted ya decía, la prioridad es la salud y de que se tienen que evitar a toda cosa contagios, más allá de que se pueda o no jugar con público. Yuna, si me permite, porque usted adelantaba algo en principio, en el tema de donaciones. ¿Les puede explicar un poco cómo están manejando eso de las donaciones que me parece muy importante ahora en tema de solidaridad que la gente necesita? Hay gente que vive del día a día y ustedes que lo puedan ayudar. Sería muy bueno. Con qué gusto, Soli. Los mejores deseos para ti y para tu familia. Gracias. Mira, para nosotros, bueno, primero que nada decirte que en la semana pasada tuvimos esta reunión con ocho jugadores, los referentes y ya ellos comunicaron obviamente al resto de jugadores y seguiremos teniendo reuniones con los jugadores para poder provocar estos apoyos que queremos dar. Todos, sin excepción, están abocados a ver cómo pueden ayudar. porque también es muy duro recibir ese embate de la gente que señala es que los jugadores ganan mucho, es que los jugadores ganan mucho. Es el entretenimiento el que paga mucho porque los actores de cine ganan mucho. Los entretenimiento en general, la gente quiere entretenerse y está dispuesta a pagar por ello. Y cuando uno no trae a un buen actor, entonces hay repercusiones. ¿Por qué no trajiste a tal o cual jugador? Entonces, todo eso tiene, es un libre mercado de oferta y demanda que te mueve. Entonces, pero no se puede señalar por qué tú ganas más. Eso no es la forma de construir una mejor sociedad. Pero, todos, lo importante es lo que tienen adentro. Qué empatía todos los jugadores de liga para decir, vamos a provocar, hacer un fondo. Hasta allí, Esteban Paz, las gracias.